me muestre con evidencias toda persona que publica textos, obras e ideas mías en que momento yo dije que se las cedí pero que me lo muestre que trató conmigo personalmente que yo se las cedí, y todos los que dicen que me han ayudado en algo quiero que me muestren evidencias donde se vea claramente que me están ayudando y que yo esté aceptando y demás, quiero que me muestren quiero que me muestren ya que me vienen siguiendo hace tantos años deberían tener miles de evidencias de esa situación, no las van a tener porque nunca fue así siempre el que ayudó fui yo y el que jamás fue ayudado fui yo así que no van a tener ninguna de esa clase de evidencias porque no existen porque no lo han hecho nunca, al contrario siempre me han cagado y siguen encargadores a tal punto que desarrollaron un método de enriquecimiento ilícito que tiene diferentes etapas y periodos y como yo lo descubrí les hincha mucho las pelotas y tienen mucho problema de que pueda explicar de qué se trata además saben que no me queda otra que explicarlo porque me afecta personalmente por el daño que me han hecho y porque necesitaban hacerme daño para poder desarrollar ese sistema de estafa económica que realizan constantemente en todos los periodos electorales entonces hay mucho más que mucho para explicar al respecto de cuán intrincado y complejo es el sistema de corrupción que está en ejercicio mucho para explicarlo y y y y y y y y y Gracias.